17 de noviembre del 2019, ¿no? Efectivamente. Bueno, como ya has relatado, en aquel momento iniciamos un movimiento muy intenso en las redes, fundamentalmente a través de Twitter y de Telegram. A través de ese movimiento fuimos canalizando la información a los anunciantes y, como es bien sabido, hacen un negocio colosal y os veo a vosotros que estáis aquí sacando los cuchillos para defender a este o a aquel. Os voy a dar una mala noticia. Rocío Carrasco ya ha hecho negocio con todo esto. ¿Sabéis quién va a ser el siguiente que va a hacer negocio con todo esto? Antonio David Flores. Ese es el siguiente. Y, bueno, yo no es que lo diga... Yo no soy futurologo. Es decir, Antonio David Flores ha estado toda su vida viviendo de esta historia. Al final, no ha estado viviendo de ningún trabajo. Eso no es un trabajo. No nos dejes engañar. Pero ¿quién ha dicho que ir a hablar de lo que pasa en tu casa es un trabajo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué os creéis ese tipo de tonterías? Es que ir a insultar a tu mujer no es un trabajo. No es un trabajo en absoluto. No. Hacer un reportaje fotográfico con un niño llorando cuando la madre está casándose... Eso no es un trabajo. Eso es una inmundicia. Lo tenéis que entender como tal. Si a vosotros os entretiene, pues oye, pues estupendo. Os dejo con entretenimiento. Pero, desde luego, eso no es un trabajo. Y tenéis que pensar que ha habido, durante muchísimos años, ha habido un hostigamiento evidente a Rocío Carrasco. Evidente. Tenga no tenga razón. Evidente. Y que, si dejamos que esto lo sigan haciendo, cuando acaben con este hueso, cogerán otro. Cada vez más gordo, ¿sabes? Y, bueno, y mientras tanto, vosotros estáis ahí con los mensajes para salvar a Olga. Y, bueno, ahora voy a dar 15 euros a este youtuber, porque defiende a Antonio David. No solamente pierden los concursantes de Gran Hermano. No solamente se pierde el prestigio de... No solamente pierden los concursantes de Gran Hermano.